Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, escúpeme por favor ¡Oh, sí, queja! ¡Sacamos juntos, todos juntos arriba! Tranquilmente en la montera y llanto, no puedo sentir Es que la quiero tanto y tanto, pero me doy a perder Y ahora tengo que olvidarla, me doy a mi Y arrancarla de mi amor Y que el amor que quiero por mi piel Que no quede nada, nada, fuego Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tu de amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tu de amor Y a mí me recuerda que no quedé guayante a ti Tengo meses que te ver para convencerme mejor que yo ¡Iba! ¡Fuego! ¡Vamos, dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Fuego!